Fue muy querido, mano, ¿sabes? Con colaboraciones, Mark Hanton. Sí, él tiene letras muy importantes. Mark le queda grabar esa canción. La historia, la historia deberías de... Checátela luego. Me lo voy a buscar. Y luego muere trágicamente también. Mano, sí, muere trágicamente con un accidente. Que fue algo increíble, pero bueno, sí. Hay una canción que no han descubierto nadie de Polo Montañés que me gusta mucho que dice En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta. Esa rola es... Mano, eso está duro. ¿Sabes el montón de estrellas? Sí, también. ¡Guau!